Amigos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo sacar la recompensa de Shang Long Así es, ya está listo, ya lo podemos utilizar, ya podemos hacer todas las misiones para poder conseguir a Shang Long En este video les voy a enseñar todas las misiones de la esfera 7 Si necesitan de las demás esferas, ya saben que están dentro del canal, dentro de TikTok, dentro de todas las plataformas habidas y por haber de video Así que no perdamos más el tiempo, nosotros le ponemos equipar y lo vamos a utilizar Una de las misiones de la esfera de 7 estrellas nos va a pedir que vayamos a pescar a 3 ubicaciones Estas 3 ubicaciones van a ser aquí, esa es una, la cual es Arrecife Arboleda, luego viene acá, que es Pal Sabotín Y luego acá en Monumento Monumental, hay que ir a pescar unos cuantos pescaditos para conseguir esa misión La segunda ubicación donde vamos a pescar es Monumento Memorial, así que vamos a pescar aquí Ahí está, pescamos aquí y ya llevamos 2 Y como última ubicación vamos a tener que venir a Pal Sabotín, recuerden tenemos que pescar en los 3 lugares para que nos hagan válido el desafío Si solo pescamos en 1, no va a funcionar Ahí está, con eso ya tendremos nuestra misión completada Una de las misiones de la esfera de 7 estrellas nos va a pedir que recuperemos vida con peces o con carne Para eso simplemente que nos bajen la vida y nosotros tenemos que consumir pescados Para eso una de las maneras bastante sencillas es hacernos daño nosotros solos con daño de caída Y una vez que tenemos un poquito de menos vida simplemente curarnos con los peces que vayamos consumiendo Otra es esperando a que la tormenta llegue y una vez que la tormenta nos haga daño Simplemente nosotros consumimos los pescados y eso nos va a dar vida Ahí está Ya conseguimos el de recuperar vida después de un duelo con carne o con pescado Simplemente consumen bastante pescado mientras hacen su misión de pescar Para la siguiente misión vamos a necesitar una tienda como esta Y lo que nos va a pedir es que recuperemos vida en la tienda Para eso simplemente nosotros la ponemos y tenemos que descansar Una vez estando dentro vamos a ver que la vida se nos va a estar regenerando Regeneramos 50 puntos de vida y con eso ya estaremos completos para tener nuestra misión lista Ahora salimos y ya tenemos la misión completada Bastante fácil Hay una misión la cual nos va a pedir que nos demos un chapuzón en dos ubicaciones Las dos ubicaciones es en casetas cálidas y parada playera Para eso vamos a venir primero hacia esta ubicación Y tenemos que darnos un chapuzón Aprovechando que estamos aquí Vamos a ver que es lo que cuenta como chapuzón Ahí está Nos demos el chapuzón y con eso ya tendremos nuestra misión completada Es una de las dos ubicaciones, no hay que ir a las dos Entonces con eso tendremos nuestra misión completada Va a haber misiones de la esfera de 7 estrellas Las cuales nos van a pedir que recuperemos vida en fogatas Por eso yo les recomiendo estar dentro de la tormenta Así que la tormenta nos haga daño mientras nos estamos recuperando Para poder hacer esto lo más rápido posible Ahí está Con eso tendremos nuestra misión completada De recuperar vida con fogatas Bastante sencillo Con una simple fogata tendremos para que funcione esta misión Una de las misiones de la esfera de 7 estrellas Nos va a pedir que nos deslicemos con un tiburón Parece como ven, todos están peleando por ese mendigo tiburón Nosotros lanzamos la vacaña de pesca Y esperemos a que venga el tiburón por nosotros Venga, venga, venga ¡Eh! Lo eligió a él Desgraciado ¡Venga! ¡Eso! ¡Perfecto! Nosotros utilizamos el tiburón Y con eso ya tendremos nuestras misiones completadas Bastante sencillas